Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional... Respaldo total de las Fuerzas de Seguridad de Ecuador a la decisión del presidente Guillermo Lazo de disolver el Congreso. La decisión del señor presidente constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Lazo, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado de destitución, decretó más temprano el miércoles la disolución del Legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas. La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar, mientras que el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados. Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada muerte cruzada, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato. En su mensaje al país, Lazo indicó que decidió disolver la Asamblea Nacional para dar una salida constitucional al país, que sufre desde hace meses un aumento de la violencia ligada al narcotráfico y un fuerte descontento popular por el costo de vida. Las fuerzas de seguridad indicaron que junto a la policía actuarán con firmeza si se registran atentados contra la democracia. En cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos.